Durante el 2015, el Congreso Local concluyó al 100% la armonización de las leyes secundarias, producto de la nueva Constitución del Estado de Durango. Con esto, se consolida el trabajo histórico de la 66ª Legislatura a favor de los duranguenses. Sigue el trabajo de tus diputados en www.congresodurango.gov.mx ¡Trabajamos cerca de ti!